La Comisión Europea anunció el jueves el inicio de una investigación formal contra la tienda en línea Temu. El brazo ejecutivo de la Unión Europea busca determinar si la plataforma adoptó medidas internas para limitar la comercialización de productos no autorizados en el bloque, algunos de los cuales ya habían sido retirados de la tienda, pero volvieron a ser comercializados. También investigará los peligros relacionados con el diseño adictivo de los servicios de Temu, así como las recomendaciones de productos a los usuarios. Si se demuestra que estas sospechas son ciertas, la Comisión podría decidir imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de Temu. Ahora la Comisión llevará a cabo una investigación en profundidad e invitamos a Temu a cooperar durante el proceso. Un vocero de la firma sostuvo que Temu se toma en serio sus obligaciones respecto a la Ley de Servicios Digitales, uno de los dos pilares de la rigurosa reglamentación adoptada por la Unión Europea. El bloque incluyó a la plataforma dentro de un grupo de gigantes digitales con más de 45 millones de usuarios activos al mes que quedan sometidos a estrictas normas para poder operar. En septiembre de este año, Temu declaró tener 92 millones de usuarios activos.